Según la ACNUR, Venezuela es el tercer país con mayor número de personas exiliadas en el mundo y Venezuela no tiene guerra. Hay 120 millones de personas exiliadas en el mundo, de los cuales algunos nueve son venezolanos, un país que no tiene guerra. Una cosa muy compleja. De estas cosas nos puede hablar con mucha certeza nuestro querido invitado, a quien le voy a reconocer una cosa y lo felicito porque la Feria del Libro Independiente de Maracaibo es en homenaje a Ángel Lombardi. Yo creo que es poco, mi querido doctor, los homenajes que se han hecho a usted porque a usted este estado lo aprecia, lo respeta y lo quiere. ¿Cómo está usted, doctor Ángel Lombardi? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Y gracias por el reconocimiento. No, vaya todos los aspectos para con los organizadores de la Feria, por el honor de acompañarlos. Sí, doctor. Cuéntenos, usted que viene, usted es hijo de un exilio, de un exilio posguerra, de un exilio quizá económico. Recuerdo la última entrevista que hicimos, que le pregunté sobre su vida. Nueve millones. Venezuela es el tercer país en el mundo con mayores exilados. Es una tragedia. ¿Qué opina usted sobre esto? Total. Como tú decías, nosotros no estamos en guerra. En términos formales, como Ucrania, por ejemplo, la Franja de Gaza. En este momento en el mundo está en desarrollo 16 conflictos armados. Y entre ellos, Sudán, cuatro guerras civiles simultáneas, ¿no? Bueno, allí se explica que si hay un éxodo migratorio, tiene sentido. Porque una guerra es confrontación, destrucción. Venezuela no hemos tenido ni invasión extranjera en el sentido militar. Y nosotros no hemos entrado en conflicto con nadie, ¿no? Y un país que fue recibido con recursos y una producción petrolera importante, regularmente administrado, ni siquiera bien administrado, hubiéramos seguido siendo un país, una sociedad, con dificultades que son normales. Cada tanto tiempo, cada sociedad tiene sus crisis, políticas, económicas, etc. Pero hubiéramos seguido en el rumbo que traíamos, una sociedad democrática abierta, moderadamente, o sea, próspera a los niveles generales de la mayoría. Y además, una gran ventaja, Juan Carlos, nosotros en Venezuela tenemos la grandísima ventaja de que no hay un conflicto religioso. Y por eso me molesta mucho cuando se utiliza la religión de parte y parte. O sea, los evangélicos haciendo campaña como evangélicos, ¿no? Ellos tienen que hacer campaña como ciudadanos y sus creencias religiosas son privadas. Los católicos igual, o quienes abusan de las creencias religiosas. La chinita en Maracaibo es un irrespeto llegar en plan político, o sea, precisamente en procesos electorales. Entonces, no tenemos conflictos religiosos, por eso es sumamente grave que se esté tratando de utilizar la religión para la cuestión electoral y política. No tenemos conflicto racial. Aquí no hay discriminación racial en el sentido de otras sociedades. O sea, aquí somos una sociedad multicolor, o sea, somos mestizos. Como creo que se le atribuye al propio Bolívar, que es nuestro totem sagrado, el decir que somos una combinación de café con leche, uno más leche que café y viceversa, ¿no? En fin, realmente Venezuela no tenía ninguna posibilidad de anticipar lo que ha pasado. Porque, repito, la destrucción ha sido absoluta y el fracaso administrativo ha sido total. Y el gran daño que va a significar para el futuro recuperar esa migración cualificada, se calcula que de esos casi 8 millones, 2 millones mínimos son profesionales de buen nivel en general, ¿no? Y si además a eso agregamos la fuerza laboral, desde mucha gente técnica o experta en diversos oficios, realmente es un drama, ¿no? Aparte el dolor psicológico que significa la dispersión de la familia y de las parejas, etcétera, ¿no? Así que eso es muy grave. Bueno, usted que es historiador, no había ningún elemento subyacente, eso que anda como por debajo, esas aguas densas que van por debajo a veces, que uno dice, es que subyacen muchos problemas que en cualquier momento van a estallar en Venezuela. ¿No había ningún elemento subyacente en su opinión que nos trajera, o sea, algún lodo, algún polvo que nos trajera estos lodos? No, Juan Carlos, yo creo que cuando pasan estas tormentas, ya con cabeza más fría, hay que hacer una autocrítica, todos nosotros, todos, toda la sociedad venezolana tiene que hacer una autocrítica. Quienes estaban en el gobierno, el bipartidismo, no supieron corregir a tiempo sus errores, ni enderezar el rumbo de una crisis que era anunciada y venía en desarrollo, pero que era manejable con los recursos venezolanos, humanos y económicos, y no teníamos una situación geopolítica tan complicada. Entonces, hay que hacer la autocrítica. Y los que exageradamente criticaron el sistema bipartidista y democrático. Hoy la mayoría venezolana sabe que no era tan malo como decíamos. Ahora, no era perfecto. Entonces, los unos no supieron corregir y responder a la sociedad, y los otros se exageró demasiado. Una crisis que realmente no tiene nada que ver con las llamadas verdaderas crisis que hacen estallar la sociedad, ¿no? Así que ya eso será un tema de mucha reflexión, ¿no? Sí, le voy a dejar una pregunta para el retorno, si sea usted tan amable, le pido que nos acompañe por lo que resta del programa. Yo tengo 26 años entrevistando a Ángel Lombardi y puedo determinar eventualmente su estado de ánimo sobre cómo está escribiendo, si está pesimista, si está optimista. Bueno, porque uno termina conociendo la personalidad de los entrevistados. Yo lo he notado a usted optimista, por lo menos prudentemente optimista. Al retorno quiero que nos converse un poco a qué se debe ese mesurado optimismo que leo yo en los X o en los tweets de Ángel Lombardi. Al retorno, mis queridos amigos, un fuerte abrazo para ti. ¿Está Ángel Lombardi optimista o cautelosamente optimista? Doctor. Mira, Juan Carlos, la frase adecuada es la última que acabas de decir. O sea, se puede ser optimista, pero no se puede perder el sentido en la realidad. Entonces, la palabra cauteloso es conveniente. Es conveniente por respeto al principio de realidad. Porque nuestros deseos a veces son simple ilusión, ¿no? Y en el ejercicio de la política o de la economía, o sea, de la realidad cotidiana, no hay nada peor que la ilusión, ¿no? Y terminar viviendo de ilusión. Y ahí viene la frustración, el fracaso, etc. Mira, hay una frase que aquí en Venezuela popularizó Teodoro Pecó. Citando a un autor italiano, marxista, eminente, importante intelectual, Antonio Granchi. Él decía, yo soy optimista de la voluntad, pesimista de la inteligencia. ¿Qué significa eso? O sea, la inteligencia lee la realidad y puede ser en algún momento muy optimista, porque la realidad le indica que hay que ser optimista, como en este momento, por ejemplo, quienes creemos en un cambio político por la vía electoral. Somos optimistas con respecto al 28 de julio. Indistintamente los riesgos, las trampas, etc., que posiblemente van a venir. Pero y ese es otro cuento, ¿no? Pero la voluntad no puede ser pesimista. O sea, la inteligencia tiene que leer la realidad sin perder el optimismo. Entonces, bueno, adecuar un poquito el análisis a cada circunstancia que haya realidad. Pero la voluntad que, al fin de cuentas, define nuestra personalidad, yo soy definitivamente optimista. Porque, primero, porque culturalmente, aparte de mis creencias, culturalmente yo soy cristiano. Entonces, los cristianos recuerdan que viven permanentemente de una esperanza ultraterrena, si se quiere, pero que después se transformó en una esperanza también aquí en la Tierra. O sea, un mundo mejor, yo creo en eso, una humanidad mejor, un perfeccionamiento de las sociedades, no para alcanzar la santidad colectiva, sino para, como seres humanos, tratar de convivir de una manera más adecuada, más solidaria, con la mayor justicia posible. Bueno, ese optimismo yo no lo voy a perder nunca. Lo mismo la fe total en el cambio político e histórico. La fe total en mi país, Venezuela, Maracay o el Zulia, en donde sé que en algún momento nosotros, es decir, el colectivo, no tú, no yo, nosotros somos apenas una gota de agua, un grano de arena, ¿no? Pero el colectivo, pero en donde estamos todos, cada uno con su capacidad y posibilidades, vamos a cambiar las cosas y vamos a retomar el rumbo del futuro. Bueno, ese optimismo nadie me lo va a quitar, que es el optimismo de la voluntad. Es decir, yo creo en esas cosas, en la perfectibilidad humana y la perfectibilidad de la historia. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con lo que mucha gente apunta, con el apocalipsis todo el tiempo, la teoría conspirativa, el mundo se va a acabar, el cambio climático. Yo no ignoro esos problemas, pero creo que el ser humano hasta hoy ha demostrado que es capaz de ir lidiando con los problemas que a veces nosotros mismos creamos, como individuo y como sociedad. Ahora, tengo que leer las cosas, repito, con la mayor racionalidad posible, y eso es objetividad, ¿no? Y evitar lo posible es la subjetividad. Y te ponía el ejemplo concreto del cambio político, que en este momento es el gran tema venezolano. O sea, el cambio político, pues yo creo en eso. Y lógicamente, ahora eso no se decreta, ¿no? Eso se construye. Se construye yendo a votar, cuidando el voto, preparándose para las trampas, etc. Bueno, entonces, definitivamente, si tú me preguntas cómo me defino, soy un optimista. Doctor, ese optimismo y esa necesidad de cuidar, votar y cuidar el voto y carretear a todo el que se pueda para que vaya a votar, ese es parte del ejercicio cívico, del ejercicio civil de esta elección. Pero hay un tema que tiene que ver con la negociación. Usted es historiador, conoce de eso porque obviamente ha estudiado los temas. Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza. Hay cosas que hay que resolver en una negociación política para darle una salida pacífica. Cuéntenos un poco cómo observa usted esto. Mira, a mi juicio, el gobierno viene negociando, en serio, no la pantomina de Barbado, el otro y el otro. Eso es un poco la galería, ¿no? Pero el gobierno negoció en Qatar. Negoció en Qatar con los poderes fácticos del mundo. Es decir, la economía petrolera real, los sectores petroleros y energéticos, las potencias geopolíticas. Todo el mundo sabe que Venezuela tiene petróleo y que, pero el petróleo hay que sacarlo. El mundo está necesitando petróleo, gas, etcétera, y derivados, y lo va a seguir necesitando. Y no como la gente dice, en 10 años, 20 años. El carbón dijeron que ya no servía para el siglo XX. Bueno, hoy en día buena parte de la energía sigue con el carbón. Entonces, el petróleo va a seguir. Y el mundo necesita petróleo. Entonces, de una u otra manera, la geopolítica va a ayudar a negociar. Y el factor interno, que somos nosotros, un pueblo que está cansado de esto y que quiere cambio. O sea, estamos en la misma dirección. Entonces, ahora, si no hay, si la vía electoral realmente va a funcionar, implica necesariamente una negociación, ya no energética, geopolítica, sino nacional, y entender que o nos ponemos de acuerdo los venezolanos, o realmente vamos a seguir estirando este acuerdo y este vía cruz, ¿no? Ahora, ¿qué significa ponerse de acuerdo? Bueno, hay que negociar con lo que está en el gobierno. No solamente la parte política, sino los sectores de influencia, ¿no? Civil o militar que los apoyen. Ahora, eso significa que hay que ceder, ¿no? Hay que crear lo que pasó en Chile, en España, en todas partes y en Brasil. La progresividad. El cambio político no va a ser automático. El cambio económico, menos. Eso tiene que ser progresivo sobre el cambio político negociado. Ahora, el problema es que una negociación hay dos partes. O sea, yo estoy seguro que en la oposición hay voluntad real de negociación. Ahora, el gobierno, por lo menos en el lenguaje, aparentemente, como que no quiere negociar en verdad. O sea, yo pienso que a Maduro lo primero que hay que pedirle, mire, señor, usted es candidato en este momento. O sea, usted está dispuesto a perder legalmente, legítimamente, y dejar el gobierno sin mantener la frasecita de que no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. O sea, si no hay una manifestación pública y un compromiso firme de salir del gobierno si pierde las elecciones, pues la negociación se va a frustrar. Doctor, un verdadero placer haberlo tenido acá. Lo veo en el Teatro Varal, en la apertura de la Feria Independiente del Libro del Estado Zulia, en su merecido homenaje. Un fuerte abrazo para usted, doctor Ángel Lombardi. Me permite invitarme el sábado a las 10 de la mañana en el Teatro Varal para que acompañemos a los organizadores en la inauguración de la Feria del Libro. Un gran éxito para mí. Allá vamos a estar, doctor. Hasta luego.